Reflexión correspondiente al lunes de la vigésima octava semana del tiempo ordinario Los textos están tomados de Romanos capítulo 1 versículos 1 al 7 Por Cristo hemos recibido este don y esta misión, hacer que los gentiles respondan a la fe Salmo 97 versos 1, 2 al 3 a B, 3 C D al 4, el Señor da a conocer su victoria Y Lucas capítulo 11 versículos 29 al 32 A esta generación no se le dará más signo que el signo de Jonás A medida que nos vamos alejando de Dios, pedimos más pruebas o señales para volver a creer Las supuestas señales divinas que aparecen en cualquier lugar y bajo formas extrañas Mueven gentes a sentir una calentura espiritual que luego les pasa Esperamos ver señales que produzcan miedo, terror, confusión para supuestamente volver a creer Pero que terminan por ser nada más que miedos, sustos que se van como llegan En el tiempo de Jesús y siguiendo una regla puesta en Deuteronomio 18, 22 Según la cual todo el que dijera ser enviado del cielo debía acreditarlo con una señal tal como lo hizo Moisés Es lo que le exigen a Jesús en el Evangelio de hoy El Señor remite a quienes piden esto Para que reconocieran que la única señal de Dios es la predicación Y para ello recurre a la figura de Jonás Lucas 11, 30 Jonás 3, 3 al 5 La otra señal de Dios es la que sale de nosotros Cuando queremos escuchar el mensaje tal como lo hizo la Reina del Sur Que viajó desde muy lejos para escuchar la sabiduría de Salomón Lucas 11, 31 Estas dos señales divinas La predicación que viene de Dios Y la escucha que sale de nosotros Se juntaron en la persona de Pablo Quien hoy comienza a hablarnos desde la carta a los romanos Desde hoy y por cuatro semanas estaremos escuchando La carta más larga del apóstol a los cristianos de Roma Antes de escuchar lo que tiene que decir Pablo Tenemos que remitirnos a lo que él escuchó de Jesús en su experiencia de conversión Hechos 9, 1 al 18 El gran milagro que Dios obró en Pablo Fue haberlo apartado según palabras de él Para anunciar el mensaje Romanos 1, 1 Un mensaje que no se queda en palabras sino que se refiere a una persona Romanos 1, 3, 4 Y que lo puso Que lo condujo Para que él a la vez Le trajera a todas las naciones a la fe Hechos 9, 15 El reproche que hace Lucas Va para todos los que se negaron a aceptar a Jesús como la gran señal divina Si Jonás fue una señal de Dios para los ninivitas Y Jesús para los de su tiempo ¿Qué somos nosotros para hoy? Un mundo que cada vez se aleja de Dios A pasos agigantados Reclama de nosotros que seamos un signo Una señal de Dios ¿Hasta cuándo irá esa espera? De nosotros depende la respuesta Amén Feliz comienzo del día Bendiciones de parte del Padre Jorge Granados En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén